Vía Zoom, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Y hoy quiero referirme a una solicitud que hace el defensor de derechos humanos, ex parlamentario y dirigente político Enrique Ochoa Antich, al fiscal general Tarek William Saab, con respecto a unas afirmaciones hechas por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado trujillo, el capitán Gerardo Márquez. Pues Enrique Ochoa en su comunicación al fiscal general de la república lo exhorta a tomar acciones para determinar la responsabilidad del capitán Márquez en la violación de lo que señala expresamente la llamada ley contra el odio, ¿verdad? Y realmente esta comunicación pone en evidencia algo que muchos venezolanos hemos venido señalando desde hace tiempo y es que lamentablemente la llamada ley contra el odio se ha convertido en un instrumento de un sector de la sociedad contra otro sector de la sociedad. No es una ley que trate por igual a los venezolanos, no es una ley que muestre la equidad con la cual debe actuar la justicia, sino todo lo contrario. Es una ley para que un sector, el sector en el poder, pues castigue o amenace o sancione la disidencia o cualquier comportamiento que considere una amenaza pues a su permanencia en el poder o una amenaza a la tranquilidad ciudadana sin que se establezcan realmente procedimientos apegados a la constitución, sin que se respete el derecho a la defensa y sin que se respete sobre todo la libertad de expresión. Es una ley que de alguna manera se convierte en una amenaza contra la libertad de expresión, pero también es una ley que cuando se aplica de la forma como se aplica en Venezuela estimula la impunidad porque estoy seguro de que si lo que ha dicho el capitán Gerardo Márquez, candidato del PSUV en el Estado de Trujillo, con respecto a que hay que sacar a golpes, para no decir la palabra que él utilizó a los escuálidos, llamando a los opositores de esta manera, que encuentren por allí, si eso lo hubiese dicho un representante de la oposición en cualquiera de sus variantes sobre algún dirigente del PSUV, seguramente ya la fiscalía habría actuado y hasta alguna medida se habría tomado contra quien dijera algo de esta forma. Es decir, el defensor de derechos humanos, Enrique Ochovantich, ha planteado una realidad, ha puesto, ha dibujado de cuerpo entero lo que es la incoherencia en el ejercicio del poder y sobre todo la inconveniencia de una ley de esta naturaleza que no nació del consenso, que no nació de un debate nacional, que no nació precisamente en el interés de bajar los decibeles de expresiones que amenacen, que inciten al odio, que inciten a la violencia, sino que es una ley que termina aplicándose discrecionalmente. Y entonces, bueno, por eso es importante pues que quienes están en el poder hoy en día reflexionen sobre la pertinencia o no de una ley como esa. Y la mejor manera de que esta ley se cumpliera es que den el ejemplo por casa, que por primera vez el fiscal siente un precedente y decide abrir una averiguación, por ejemplo, al Capitán Márquez en los mismos términos en que se ha hecho contra otras personas que han sido acusadas por supuestas expresiones de odio. Entonces, es un tema de coherencia para que un país avance, para que unas instituciones se fortalezcan, para que tengamos una democracia como la que merecemos tener, lo primero que tiene que haber es coherencia en quienes detentan los poderes y actuar incluso contra quienes son cercanos políticamente con la misma rudeza o con la misma dureza o con la misma actitud de supuestamente buscar que se haga justicia, pero tienen que comenzar por casa, porque de lo contrario entonces quedará el descubierto que se trata pues de un instrumento jurídico para la persecución y que garantiza la impunidad de quienes son los nuestros, es decir, se le aplica la ley a los otros y a los nuestros no se le aplica, es un deslige, es una cosa sin importancia. Entonces, es importante pues que en materia de aplicación de la ley no quepa aquello de que ciertas condiciones aplican. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy y quiero darle la bienvenida a Américo Martín, un luchador político de gran experiencia, fue militante de Acción Democrática, fue parte de quienes lucharon contra la dictadura de Pérez Jiménez, quienes organizaron la huelga estudiantil del 21 de noviembre, preludio pues de todos los acontecimientos que derivaron en la caída de la dictadura y además quien, además de ser integrante de la juventud de Acción Democrática, uno de sus fundadores, también dirigió, encabezó junto a otros ex-adecos la división más importante que ha tenido ese partido que fue el nacimiento del movimiento de izquierda revolucionaria. Bien, bienvenido Américo, gracias por acompañarnos sobre todo en este día que se cumple 80 años de la Fundación de Acción Democrática. Sí, 80 años. Bueno, gracias Vladimir por invitarme de nuevo a tu programa y bueno, entrémosle a eso, el comentario tuyo es muy pertinente y tiene que tomarse como una lección de lo contrario de lo que está postrando, una lección de búsqueda de convivencia, porque sin convivencia, diría tarde o temprano, será imposible volver a la democracia. Estaremos hundidos en esta situación que muchos califican como tragedia, oscura tragedia y no sabremos en mucho tiempo de ella. Pero yo aspiro a que sí y para liberarse de esta situación se necesitan los hombres y los partidos y los movimientos y las mujeres desde luego para que cuando en una dirección previsible puedan sacar a Venezuela al fondo del pantano donde se encuentran. Bueno, vamos a comenzar con el tema que es lo que ha expuesto para hoy. Américo, fíjate, estos 80 años de Acción Democrática, a lo lejos, en el tiempo, todo lo que tú has vivido dentro y fuera de Acción Democrática durante todos estos años, ¿cómo ves tú a ese partido 80 años después de su fundación? ¿Y cuál es el legado? ¿Cuáles son las luces y las sombras de Acción Democrática a lo largo de su historia desde tu punto de vista? Bueno, todavía la historia de Acción Democrática resiste a sus errores, a sus fallas, todavía. El deseo que tengo yo es que Acción Democrática se recupere, recupere sus créditos anteriores. Acción Democrática fue un partido que se fundó básicamente por la presión, pero no únicamente, por la tenacidad de Romulo Besancur, pero también actuaron allí figuras muy notables, como Luis Bertram Prieto en el Magisterio, ejerció un ideago muy profundo en el Magisterio, en el Magisterio, y Andrés Eloy Blanco, Andrés Eloy Blanco que llegó a ser quizás el mejor orador del partido, de ese partido, un partido muy bueno orador fue Andrés Eloy porque unió varias características que lo acompañaron siempre. Fue un buen poeta, excelente poeta de la generación de 1918. Fue un parlamentario doctrinario, estudioso. Fue un tenaz luchador político donde arriesgó mucho y siempre acompañado y además fue un gran humorista. Eso lo saben Miguel Otor Silva Quejero también de la generación del 28. Andrés Eloy se le considera del 18. Diez años antes. Pero esas dos generaciones se juntaron en la semana de febrero de la semana del estudiante en febrero de 1928 y crearon toda la floración política, la renovación política que después del largo periodo de Gómezista necesitaba y se planteaba. Esa generación política surgió de varias organizaciones evidentemente, pero los fenómenos que las impulsaron, las proyectaron, fueron similares. Acción Democrática jugó allí un papel esencial en el curso de este programa podríamos resaltar. Ahora, Américo, fíjate, Acción Democrática nació como una fuerza política de izquierda, democrática, antiimperialista, en ese momento pues en el cual en el mundo pues había una batalla ideológica entre el marxismo, el leninismo y otras concepciones. ¿Cuán vigente es hoy esa definición para una fuerza política que aspire a producir cambios? Nada de eso puede acompañar a alguna fuerza política que aspira a un cambio democrático porque los que aspiran a un cambio no democrático tienen otras vías, la vía armada o la vía de los golpes militares, qué sé yo, esas son otras vías. Pero el que aspire a incorporar al país, al pueblo en un proceso de transformación democrática no tiene sino un camino, el camino democrático. Pero además asociar su programa fue un poco ronco, me van a perdonar, pero bueno, eso va a estar en ocurrido, eso no es debido al COVID. Otras cosas, la exon democrática, como lo ve tan con el fundador de la exon democrática, fue militante del Partido Comunitar de Costa Rica. Sí, claro. Pero aún en ese momento, siendo militante del Partido Comunitar de Costa Rica, él tenía sus diferencias, sus originalidades, vamos a llamarlo así. La primera de ellas, la de no afiliarse a ninguna internacional, él era enemigo de la Internacional Comunista, la Internacional Bolchevique, con la cual estaba afiliado, se afiliaron los partidos comunistas del mundo. Tampoco era partidario de un doctrinalismo extremo. Él decía que, antes que hablar de ideología, había que hablar de programas realizables con participación popular. Américo. Por eso impuso tanto la reforma agraria, un nacionalismo que no fuera un nacionalismo estrecho, etc. no estoy diciendo que tenía razón en todo, no, estoy diciendo cuál era la disposición de acción democrática, la disposición de acción democrática en manos de Betancur y en manos de los otros que nos acompañan. Debe hacer una pausa, Américo, debo hacer una pausa, al regreso, me gustaría hablar, ya que tocaste ese tema sobre planes, programas, proyectos que promovió Betancur, me gustaría hablar un poco sobre el plan de Barranquilla, el plan de Barranquilla, en qué consistió el plan de Barranquilla, la vigencia de un plan como el de Barranquilla el día de hoy. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Américo Martín. Américo a la una es nuestra etiqueta para el día de hoy, ya regresamos. ¿Quieres cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Verlut, que te soluciona tu problema visual a distancia desde la comunidad de tu teléfono inteligente. Vía online recibirás el mejor servicio al mejor precio y calidad. Contáctanos en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp y en nuestras... misas con telas antifluidos, pantalones tácticos, gorras unicolores, fajas doble uso. 0414-494-6401. El Reservista. Todo en el mundo textil y de calzado hecho en Venezuela. En Proceín El Tambor te estamos esperando para renovar tus sueños. Toda la variedad para rediseñar tu hogar. Disfruta de la más amplia exhibición con el mejor asesoramiento profesional y precios increíbles. Te esperamos en Los Altos Mirandinos. Proceín El Tambor. Renovamos tus sueños. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Este mensaje mi gente al son de esta canción vamos a ser más conscientes para un consumo mejor a mi vecina del frente un gran susto le dio por malgastar la corriente un voto alto pago activa la conciencia con energía y eficiencia Si tu actividad laboral o de estudio está entre 2 y 10 kilómetros de tu vivienda desempolva tu bici métele la mano y así ahorrarás tiempo, dinero y costos de mantenimiento de vehículos además de independizarte del transporte público. Ponte a rodar y mejor así tu salud ayudando también al ambiente y a tu calidad de vida. Más bicicletas y menos vehículos automotores para el bien de todos en el planeta. Bien, continuamos conversando acá en Blaymira la Una con Américo Martín dirigente político Américo el plan de Barranquilla escrito por Betancourt Bueno, esto fue como lo calificó como lo calificó Miguel Otero Silva que era contrario Miguel Otero era del partido comunista Sí, claro Acción Democrática era del partido Ardi en aquel entonces Alianza Revolucionaria de Izquierda pero habían militado junto y luego volvieron a volvieron a trabajar juntos con motivo del sufrimiento del PDN Que fue el partido de la izquierda Sí Con la izquierda Bueno el plan de Barranquilla fue un plan primario primitivo muy escaso muy insuficiente pero con una particularidad fue el primer intento de producir un programa propio de venezolanos Hablaba de la nacionalización de las aguas cosas de ese tipo que eran tenían su importancia muy lateral pero no llenaban las condiciones de un programa político profundo y serio Sin embargo esa característica el primer programa hecho por venezolanos de transformación de izquierda que se llama ahí también ocurrió el programa hacia la democracia que es otro intento de producir un programa propio de venezolanos pero aparte de eso el plan de Barranquilla no tiene nada para ser recordado poco muy poco para ser recordado tal vez el hecho de que el secretario general no era Tancur el secretario general era Miguel Miguel Acosta no perdón Mario Briceño era un poco una gran figura intelectual ahora me voy a acordar entonces Pico Sala compañero de Tancur gran intelectual venezolano pero eso esas características no produjeron un programa digno de recordarse y por eso que nadie se acuerda del programa se acuerda del nombre porque históricamente se menciona el nombre pero no la historia del programa del plan de Barranquilla ese plan de Barranquilla se redactó en Barranquilla efectivamente participaron varios pero el ánimo el alma del plan de Barranquilla con todo lo que hizo después fue Rómulo Rómulo de Tancur ahora Américo ¿me escuchas? Américo ¿sí? bueno continuamos vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro invitado de hoy Américo Américo Martín vamos a ver si lo logramos tenemos acá la conversación vía Zoom Américo te perdimos un momento estábamos hablando del plan de Barranquilla ahora me gustaría también hablar un poco sobre la política petrolera que impulsó Acción Democrática o sea su planteamiento en materia petrolera bueno ese fue el éxito más importante o uno de los éxitos más importantes en materia programática de Acción Democrática ahí participó mucho Pérez Alfonso Pérez Alfonso y Otancur hicieron lo que se llama una verdadera llave para dirigir la política petrolera que era clave para Venezuela porque porque la política el petróleo se convirtió Venezuela se convirtió en el primer país exportador productor y exportador del mundo entero en materia petrolera por supuesto eso fue un auge tremendo que se hicieron pero recibió el país pero hoy en día comparado con hoy en día que prácticamente ya no es un país petróleo Venezuela aunque parezca mentira podría volver a ser porque tiene las reservas más altas del mundo pero no lo es en este momento no califica como país petróleo su producción es muy baja sus reservas probadas también no han crecido mayormente y la industria está en quiebra virtualmente en quiebra pero yo confío en que Venezuela va a recuperarse con la producción petrolera diversificando la economía en el marco de la diversificación de la economía ese fue el mayor éxito la política de la economía incluso ese éxito fue curioso porque la izquierda en la manía que era entonces de pelear entre sí no lo aceptó como un gran proyecto porque ¿qué tenía la política petrolera? tenía la política de no más concesiones no concesiones petroleras esas concesiones se venían produciendo a través de personas intercuestas después las vendían o las entregaban a compañías internacionales al cartel petrolero mundial entonces esa política se consideró que rendía muy poco para Venezuela los cambios de acción democrática fueron dos en primer lugar no más concesiones no se entregaron más concesiones en segundo lugar el aumento del 50-50 sobre las utilidades 50-50 sobre las utilidades si los Estados si la Gran Bretaña y Estados Unidos que eran los países principales en materia petrolera que explotaban en Venezuela hacia el y la Royal y la Standard si eran eso obviamente tributaban muy poco de eso entonces con Pérez Alfonso y la imposición petrolera fue el 50-50 con la característica de que el 50-50 no era solamente de los impuestos pero era también de los impuestos y de cualquier otra tributación lateral que se pagara ahí todas las utilidades se dividen en dos la mitad para usted señor la mitad para nosotros eso aumentó prodigiosamente la producción petrolera y eso es lo que proporcionó al gobierno que dio el golpe de Estado Marco Pérez Jiménez inmensos recursos que pudo haber que pudo haberlo sembrado para diversificar la economía y Pérez Jiménez lo dispersó en obras cultuarias una cantidad de obras que no las voy a desmerecer algunas son bellísimas y extraordinarias como la ciudad universitaria por ejemplo o como carreteras o en suena carreteras autopistas etc. Bueno esa política petrolera se acompañó de otra más la creación de la Corporación Venezolana de Fomento y luego la presión para formar la OPEP la OPEP con todos los países deportadores eran seis seis tomaron la iniciativa de exportar de de construir la OPEP por eso se dijo que Pérez Alfonso había sido el padre de la OPEP toda esa política fue exitosísima y le garantizó el futuro a Venezuela un futuro obligado a Venezuela bueno el problema es que el gobierno del gobierno de Betancur dos tres años y el gobierno de Gallegos no lo ni uno en tan poco tiempo los resultados de su política se fueron viendo muy lentamente y después a través de otro gobierno pero fue realmente una política extraordinaria pero Alfonso ya habló de la pentartía que se constituyó todos esos elementos el Tiflis sino más concesiones petroleras de sembrar el petróleo por cierto eso de sembrar el petróleo es una frase de Hula Pierre un adversario tenaz que tenía Betancur un brillante intelectual de Arturo Hula contra otro intelectual brillante también pero no de las características de Arturo Hula Arturo Hula era además de la sardónica para referirse a Betancur hablaba de la quincaya de Betancur porque Betancur me encantaba buscar frases impactantes para soltarlas entonces lo descalificaba Hula diciendo la quincaya de Betancur la quincaya verbal de Betancur recuerdo hablar de la pizapida de la época no sé qué cosa y tal el punto es entonces que curiosamente acción democrática es legalizada en 1941 ya como hoy 13 de marzo esa legalización se produjo durante el gobierno de Medina Garita del cual era Hula el principal colaborador pero aparte de ser Hula el principal colaborador el gobernador de Caracas del distrito federal del distrito federal era Luis Jerónimo Pietro un primo hermano de un primo hermano de Hula Pietro fue cuando Medina ordena la legalización del PDN cual militaba como lo Betancuría era Hula el PDN se había depurado se había dividido etcétera y la fracción Betancurista había asumido el control del PDN y quería que la legalizar con el nombre del PDN pero bueno un capricho alguna molestia algún malestar algún arañazo tenía que darle una burla pero en todo caso se dio el arañazo para decir ustedes van a ser legalizados porque tienen que cambiar el nombre como ocurre ahora como ocurre ahora como ocurre ahora Américo tengo que hacer la pausa al regreso me gustaría hablar un poco sobre lo bueno y lo malo del trienio ADECO y si hay alguna algún punto de encuentro entre el sectarismo ADECO de esos años cuarenta y tanto y lo que estamos viviendo hoy en Venezuela vamos a hacer la pausa y venimos con Américo Martín una especie de cercanía o de similitud entre el trienio ADECO y tiempos presentes que hemos vivido en Venezuela bueno el punto es que Acción Democrática fue un partido muy sectario en aquella época pues sectario ellos alegaban a Acción Democrática yo mismo era militante de Acción de la Juventud claro alegaban que sí no se negaba que fuera sectario pero eso eran por consecuencia de los ataques multivariados que le diría a todos que le diría el Partido Comunista que le diría Copey URD pese a que Jovito Villalba y Rombolo de Tancur fueron como hermanos esta pregunta se la hice yo a Jovito Villalba muchos años después no la voy a repetir a menos que tú quieras sería bueno todo eso es historia bueno lo cierto es que vamos a intercalar rápido la historia para que no nos confundamos no nos perdamos así cuando yo salgo de la cárcel voy a visitar a Jovi por un doble motivo primero porque él se portó muy bien conmigo trabajó por mi libertad igual que lo hizo Hilarion Cardoso y en el gobierno de Caldera me inyuntaron y por supuesto esto fue yo lo agradecí mucho porque no me pidieron ni una sola condición ninguna desdorosa condición yo incluso le pregunté a Hilarion cuando fue a verme pero bueno esto que me estaba ofreciendo esto que me está ofreciendo del presidente Caldera significa que yo me tengo que ir al exilio porque estaba presente la política del gobierno anterior de León que era la política de cambiar exilio por cárcel a la voluntad de quien así lo pidiera eso fue un avance pero Caldera entonces Caldera aprovechó para decir no chico cómo vas a caer que yo que yo te voy a sacar a ti al exilio no, no lo voy a hacer entonces Hobito también presionó en ese sentido me soltaron pura y simplemente salgo en libertad voy a 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 trabajado por mi libertad al igual que los copayanos y entonces chico se me ocurre decirle lo siguiente mire doctor yo me siento muy agradado hablando con usted usted es una leyenda usted es una leyenda tiene mucha historia que relatar y probablemente no la ha relatado por por razones explicables que siempre se dan para las cosas usted es amigo como lo era antes usted y Betancur fueron grandes amigos siguen siendo amigos al oír esa pregunta el hombre se echó hacia atrás casi me dice como es la pregunta Rómulo y yo fuimos grandes amigos y lo seguimos siendo pero el problema que hay entre Betancur y yo es que mientras él es un hombre de grupos yo soy un hombre de masa en cierto modo la verdad bueno seguimos conversando con Américo Martín vamos a tratar de retomar la conversación se nos ha ido la señal pero ya la vamos a retomar en esta conversación con Américo Martín con quien estamos conversando precisamente sobre el 80 aniversario de la fundación de acción democrática un partido bueno retomemos Américo Américo retomemos un poco lo que dijiste cuando Betancur cuando Jóvito Villalba te respondió que él era un hombre de masas y Betancur un hombre de grupos retomemos que porque perdimos un momento la señal allí bueno no de masas y Betancur un hombre de grupos retomemos que porque perdimos un momento la señal allí bueno no él me responde arrellanándose tomando le gustó la pregunta me dice Rómulo y yo el país democrático el país que estaba idealmente casado Rómulo gallego entre Eloy Blanco 100% seguro que el paso que estabas dando cuando abandonas ADE junto a otros miembros de la juventud para formar el movimiento de izquierda revolucionaria te llevó el corazón te llevó la razón que te llevó a promover la división nación democrática la edad y Fidel Castro yo era un muchacho claro el Fidel Castro le hablaba a muchachos para suscitar sus emociones entonces cambió toda la perspectiva que en ese momento tenían un partido democrático se llamaban socialdemocracia como se llamen pero democrático partido democrático con programas nacionales con figuras nacionales que convirtieran esos programas en realidad palpitantes en gente viva y actuante y con luchadores políticos dispuestos a riegar su vida en todas las circunstancias eso fue lo que me llevó a acción democrática además de que mis tíos eran acción democrática eso me llevó a acción democrática y me costó me costó salirme de acción democrática porque incluso yo había propuesto que cuando la división era irremediable yo había propuesto que el nombre de acción el nombre de mil el nombre no fuera mil el nombre fuera el nombre fuera pdn como para indicarle al país y al mundo que nosotros estábamos rescatando los valores de acción democrática y hablándole al corazón de los adecuos pero evidentemente yo no estuve de acuerdo con muchas cosas y luego fui a la guerrilla contra mi deseo rescóndito y fui a todo asumí todo responsablemente porque nunca le saqué el cuerpo a los problemas y a los compromisos pero yo llegué a la convicción de que se cometió un error un error que no cometieron estas personalidades que te voy a mencionar ahora hablar de a usted estimado la ley oye Felipe González Felipe González no dividió su partido el Partido Socialista Vuelero Español tomó la dirección la ganó por dentro y luego enalteció a los viejos dirigentes a Largo Caballero a Julián Besteiro a todos esos eran los viejos dirigentes históricos del socialismo español y reunificó el partido una hazaña que hizo Felipe y el otro que hizo una hazaña parecida fue Alfonso López Núñez en Colombia así es Américo Américo perdóname debo hacer una pausa al regreso vas a complementar esa historia vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a complementar ese pedazo de historia y vamos a meternos en la parte final del programa en la realidad de Venezuela el conflicto adeco hoy y cómo toca a la oposición venezolana y qué hacer para unificar a las fuerzas que se le oponen al gobierno ya venimos con Américo Martín quedamos pendientes comentarios sobre López Miquelsen brevemente para meternos en la realidad del conflicto adeco de hoy muy bien así es López Miquelsen era hijo de Alfonso López Pumarejo el gran presidente colombiano compañero de fundador de la llamada república segunda república liberal él fue un gran presidente y López Miquelsen no fue nada malo pero López Miquelsen atraído al igual que nosotros por Fidel Castro planteó me escribió López Miquelsen a mí una carta a raíz de la división de acción democrática donde yo fui expulsado de acción democrática ni siquiera puedo decir mal expulsado injustamente expulsado fui correctamente expulsado porque nosotros atacamos a la división de acción democrática abiertamente y no podía hacer eso no podía conducir sin embargo nos brindaron la posibilidad de repulsado pero no aceptamos seguimos la solidaridad etc el curso de los datos fatal las divisiones son siempre fatales y esto no lo fue mismo entonces volviendo a López Miquelsen él se separó él se unió con una carta diciendo ¿por qué no creamos una internacional americana de partidos MIR y el MRL que he fundado yo entonces yo le dije me interesa la idea me gusta la idea pero entonces miren la guerrilla en esa estupidez inmortal que fue la guerrilla no me refiero a lo moral me refiero sobre todo a la gruesa equivocación a la pérdida de perspectiva y la pérdida de visión que sufrimos todos nosotros bueno lo cierto es que él no entró allí y optó ¿por qué? por volver a su partido lo recibieron de nuevo porque era una gran figura y al mismo tiempo porque era hijo de Alfonso López Cumarejo y él regresó y se convirtió en jefe del partido liberal y después fue presidente ¿y por qué no hicimos nosotros lo mismo? porque por la misma razón que cometimos el pecado de no hacer lo mismo que hizo Felipe González en España ¿tú nunca te planteaste regresar a México? ¿nunca te planteaste regresar a México después de de la división del MIR etcétera de tu salida del MIR yo creo que sí yo creo que no primero creo hoy en día creo que nunca debimos debimos encontrar un camino para reconstruir el partido cuando nosotros nos expulsaron nos fuimos del partido estaba José Ángel Ciliberto en la puerta y cuando me ve salir de la local de la exonemocrática me dice caramba América con ustedes se va la sal del partido así es así es impresionó mucho eso y en verdad si esa sal del partido se queda ahí quizás el partido y nosotros también hubiéramos evolucionado hacia una dirección que bueno quien sabe que excelente resultado por lo menos corrupción difícilmente hubiera encontrado la manera de fructificar yo hubiera ya no ya no por supuesto por cierto vamos a entrar en la materia actual Américo antes de despedirnos el conflicto adeco hoy como lo miras y como impacta la unidad de la oposición el conflicto adeco es lamentable tal como lo veo yo a la distancia no tengo otra manera encuentro una ceguera encuentro que en un sector el sector de Bernabé hay como una identificación muy profunda con el gobierno de Maduro y en cambio ese sector de Pedro el otro sector se mantiene consecuente con su bandera pero no hace lo suficiente para como Betancourt con lo poco que te he mencionado ha visto como Betancourt estaba de aquí para allá para este hueco habría otras posibilidades vinculadas a los grandes valores venezolanos de su partido bueno eso no lo veo yo de la fracción de de la democrática haciendo y por eso es que espero que no dejen caer ese esa tradición importante que acompañó la acción democrática que le hizo hacer grandes realidades construir grandes realidades Venezuela necesita un partido como la acción democrática pero necesita otros partidos porque partidos únicos jamás podemos aceptar partido final final el conflicto hoy en día con el gobierno es ese Maduro el presidente Maduro no entiende para nada lo que significa el pluralismo y entiende menos todavía el sentido de la democracia por eso su gobierno ha sido un fracaso muy grande yo no le deseo que fracase a nadie ni siquiera a Maduro incluso no le tengo mala voluntad a Maduro yo creo que en otros programas te he dicho algo parecido a esto pero el fracaso ha sido muy grande tanto Chávez como Maduro va a ser difícil de reparar en este momento la comunidad internacional está muy volcada sobre el hecho ahora acabo de ver que se plantea de nuevo la cuestión del corte penal internacional contra Maduro y está también las negociaciones en México las negociaciones en México con André Manuel López Obrador esas negociaciones son para mí la única esperanza que nos queda si sabemos reconducirla si sabemos aprovecharla si se tiene tenacidad para mantener porque esa ¿por qué digo esto? porque esa posibilidad favorece a todos los venezolanos sin excepción incluso Maduro ¿por qué digo yo que incluso Maduro? porque en este momento el drama de Maduro es que ha perdido mucho terreno y tiene el drama de que no sabe qué va a pasar con él después de que salga de todo eso queda resuelto en unas negociaciones han surgido por ahí tesis diciendo que la imponidad no como respondiendo a eso que estoy diciendo en este momento que probablemente dicen otros también pero yo digo que no eso no es necesario hablar de impunidad la impunidad no tiene por qué entrar aquí lo que hay es las garantías ciudadanas que la constitución le otorga a cada ciudadano así sea lo que sea así sea un bellaco así sea lo que sea y esas garantías se las vamos a extender a Maduro y a la oposición y a quien sea porque Venezuela tiene que poner por sobre todo la recuperación de estos estos valores inaccesibles la democracia la libertad la prosperidad y la convivencia para que vuelva a ser lo que fue en el pasado un gran país lleno de porvenir como decía Romulo Gallego en Doña Valor como la esperanza y lleno de caminos como la libertad Américo fíjate ya tenemos que despedirnos ¿qué recomendación le das tú a la dirigencia tanto de la alianza democrática como de la de la plataforma unitaria para que se pongan de acuerdo ¿crees que es posible que se pongan de acuerdo aquí al final de aquí antes de las elecciones del 21 de noviembre? para mí es incomprensible que desaprovechen esas realidades fíjate que el propio el propio presidente de México Ángel está aprovechando para recuperar su crédito perdido porque sabe que por encima de todo él necesita que esa negociación sobre la base de los puntos de la agenda culmine exitosamente no solo porque para que Venezuela tenga de nuevo democracia libertad hay prosperidad los venezolanos seis millones de venezolanos viviendo fuera de su país porque no caben en Venezuela eso es un horror él se ha casado con ese programa y eso es una ventaja enorme ¿por qué no lo hace Maduro también? ¿por qué no lo hace Guaidó? creo Guaidó también más entusiasmado con la negociación pero pero el gobierno el gobierno no encuentra la manera de resolver este problema de incorporarse incorporarse Maduro te lo digo de buena fe métanse en esa negociación pero no se metan un puñal escondido en el bolsillo métanse sincera y francamente en la medida en que esas negociaciones avancen y fructifiquen como debe ser todos los venezolanos vamos a salir adelante todos sin excepción muchas gracias Américo por habernos acompañado muchas gracias de verdad te agradezco mucho este tiempo de conversación contigo de verdad y agradecido nuevamente y a ustedes queridos amigos los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión